¡Hola! Soy Berenice, estudiante en la Universidad de Sonora, Campus Cajeme. Aquí se ofrecen 5 carreras del eje de Ciencias Biológicas y de la Salud. Acompáñenme a conocer un poco más de él. En agosto de 2010, la Universidad de Sonora abre sus puertas en Cajeme y el 18 de octubre de 2011 estrena sus propias instalaciones. En este mismo semestre se incorpora la licenciatura en Psicología de la Salud. Actualmente, el Campus Cajeme cuenta con 700 alumnos inscritos en las carreras de Medicina, Ciencias Nutricionales, Químico-Biólogo-Clínico, Enfermería y Psicología de la Salud, reafirmando así su presencia al sur del Estado. Esta exención de la universidad surgió como un proyecto institucional planteado desde hace varios años e incluye la oferta de licenciaturas relacionadas con el sector salud para aprovechar al máximo la ventaja competitiva que ofrece esta región del Valle del Yaqui.